A ver Galilea, te lo dijimos, te lo dijeron tus fans, y ahora te tuviste que esperar a que te lo dijeran en tu trabajo. No te metas ahorita en el asunto con Inés Gómez Montt y su esposo. Por una comadre se hace hasta lo imposible, pero en esta ocasión este dicho no será aplicable para Galilea Montijo y su inseparable amiga Inés Gómez Montt. Galilea ya pensaba que iba a apoyar a su comadre con todo desde Televisa, pero desde arriba los altos mandos le pusieron un alto total. A ella le dijeron que ni se metiera, que después iba a salir totalmente embarrada. Como lo pudimos ver y escuchar en estos últimos días a través de medios de comunicación, salió una orden de que la policía estaba buscando a Inés Gómez Montt y a su esposo, Víctor Álvarez Puga. Al momento de enterarse de esta delicada situación a través de sus redes sociales, Inés Gómez Montt dijo que no estaba enterada de absolutamente nada, pero en su comunicado ella sí aclaró que hará valer todos sus derechos para justificarse. Estas declaraciones hacen que se contradiga a ella misma. Bien dicen por ahí, el que nada debe, nada te... Entonces, ¿por qué Inés se quiere adelantar? Asegurando que ya está preparando su contraparte legal. ¿Qué es lo que estará escondiendo? Mientras se está empezando a dar a conocer esta situación legal, la que no tardó absolutamente nada en salir a apoyar a su comadre fue Galilea Montijo. Al enterarse de todo, ella se puso como pantera y prometió que utilizaría todas sus palancas para apoyar mediáticamente a su querida amiga adorada. Varias personas dijeron que Galilea se sentía la toda poderosa, la que aquí manda. Y comenzó a hacer miles de llamadas para que Televisa le diera su total respaldo a su ex trabajadora. Pero para sorpresa de la jalisciense, pocos o casi nadie quisieron meter las manos por Inés Gómez Montt. Según se ha dado a conocer, Inés Gómez Montt está metida hasta el cuello, con todos los señalamientos que pesan en su contra, con todas las negativas que tuvo por parte de Televisa. El día lunes, Galilea Montijo, en plena emisión en vivo de hoy, no se pudo quedar callada y empezó a decir que su comadre estaba súper tranquila. Acto seguido, empezó a decir que ella era una excelente mamá. Que sea como sea, saldrá adelante. Galilea admitió que aunque la situación para Inés está bastante difícil, ella es una mujer de mucha fe. Tras haber utilizado las cámaras y micrófonos de Televisa sin permiso para darle todo su apoyo a su comadre, ¡aguas, Galilea! El apoyo de Montijo para su gran amiga cayó de una muy, muy mala manera en la televisora de San Ángel. Según fuentes cercanas al matutino, los saltos ejecutivos le súper mega llamaron la atención a Galilea para que jamás se vuelva a repetir este asunto. Se dice que Galilea se sintió súper indignada porque no le dejaron jugarle a la abogada de Inés. Ella puso el grito en el cielo. Pero como la situación de Gómez Montt es sumamente delicada, rápidamente Galilea se calmó. Televisa le hizo saber que ella también ha disfrutado de los regalos, de los múltiples viajes y festejos pagados con el dinero de su entrañable comadre. Varias fuentes aseguran que Galilea se dio cuenta que también se ha beneficiado del presunto dinero, mal habido que han tenido Inés Gómez Montt y su esposo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.